Música Hola que tal como estan? En el video de hoy quiero mostrarles esta tarjetita de desarrollo la cual es la Pickit Demo Board de 28 pines Esta tarjeta de desarrollo llega con el Pick 16F886 y la característica principal de esta tarjeta es que se conecta directamente al Pickit 3 o Pickit 2 para cargar el programa de manera rápida y sencilla También es el Pickit 3 o Pickit 2 va a encargarse de alimentar a nuestra tarjeta como estamos viendo ahora Bueno otra cosa interesante de la tarjeta es de que viene con 4 LEDs que van conectados a los pines de salida directamente Estos LEDs nos van a permitir configurar nuestras salidas y apreciar el estado lógico de estas mismas de manera rápida y sencilla Adicionalmente contamos con un pulsador de reset que es el que tenemos aquí y un potenciómetro Este potenciómetro va a ir conectado directamente al pin RA0 o canal 0 para lo que es la lectura de señales analógicas de 0 a 5 voltios o de 0 a 3.3 voltios ya que esta tarjeta se puede alimentar con estos dos tipos de voltaje También contamos con un cristal externo de 32 kHz para lo que es aplicaciones de tiempo real con relojes de tiempo real valga la redundancia y podemos alimentar ya dije nuestra tarjeta con el Pickit 3 o con una fuente externa conectándolo a estos dos pines de alimentación externa También podemos conectar nuestra tarjeta de desarrollo a una interfaz que nos va a permitir leer en la computadora comunicación serial o comunicación serie Entonces vamos a poder analizar la trama de datos del protocolo USART el SPI o el I2C utilizando esta interfaz que en un próximo video les voy a mostrar de qué interfaz se trata Bueno, esta interfaz la conectamos directamente a este puerto Sí Entonces si es que este video introductorio llega a varias visualizaciones me voy a encargar de subir todo un tutorial acerca de la programación de este microcontrolador que es el 16F886 Vamos a hacer un pequeño ejemplo reiniciando el pulsador de reset presionándolo mejor dicho lo presiono en este instante y vemos cómo se reinicia el programa Nos muestra una secuencia de LEDs para después estos LEDs queden apagados y controlados mediante el potenciómetro y el conversor analógico digital Entonces al girar el potenciómetro lo que vamos a hacer es mostrar el valor digital en cada uno de estos cuatro LEDs Entonces voy a girar el potenciómetro y vemos cómo nos va mostrando el valor en voltaje pero de forma digital Entonces he girado en sentido antihorario el potenciómetro y se apagan todos los LEDs Luego si yo voy girando poco a poco en sentido horario nos va a mostrar el primer rígito que es el 1 Luego nos tiene que mostrar el 2 seguida del 3 esto en binario luego el 4 el 5 el 6 el 7 y el 8 ¿Sí? Seguimos nos mostrará el 9 el 10 el 11 12 13 y así va a ir subiendo ¿no? Hasta llegar al 15 Entonces estamos haciendo un conteo en binario de 0 a 15 el cual se está ejecutando de manera correcta Ahora voy a girar en sentido antihorario el potenciómetro y vemos cómo va cambiando o decrementando nuestro contador de 0 a 15 en binario y estamos apreciando que el programa se está ejecutando correctamente desde nuestra tarjetita Vamos a reiniciar otra vez el programa presionando el pulsador lo presiono en este momento y se reinicia ¿Sí? Bueno eso sería todo entonces si es que ustedes quieren que haga un tutorial o nuevos videos con este microcontrolador que es el PIC16F886 déjenmelo saber en los comentarios suscríbanse al canal y denle like a este video eso es todo muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!